tenemos el gran torneo que hace en curso hoy veremos los mejores decks que estaremos viendo durante toda esta copa hola qué tal señor aquí con otro vídeo de yugioh duel links bienvenidos a la tier list a los mejores decks para este gran torneo que hace 2021 recuerden como siempre junto lo que más vamos a ver junto con lo que es más poderoso actualmente y así creamos una tier list para ambas situaciones nada más como datos les recuerdo que el torneo va a acabar el día 13 de junio nada más para que tengan en cuenta que hasta ese día tienen para subir a n de max a n de 25 si tienen alguno de estos decks muy probablemente van a poder llegar hasta n de max vale ahora si nos vamos a los duelos lo bueno es que ya tengo todo preparado ya nada más para ver cada uno de estos decks nos vamos primero por los tier 1 en primer lugar vamos a ver el deck de las harpies harpies versión completa ojo nada más cambian la habilidad casi todo el mundo usa vinculaciones por si te enfrentas a otra harpies poder pasarlo por encima también les voy a estar compartiendo todos tus decks en la descripción y si tengo algún videíto que muestre en alguna versión más barata también estará por ahí así que pásense por la descripción para que vean todos esos detalles vale lo esencial de deck de harpies es la canalizadora y también la perfumista estas dos te permiten crear fácilmente a tu arpía cibernética de corte la canalizadora con su efecto puede excretar una carta sacar otro huey y ya con eso tienes el sincro y la perfumista te saca el egotista elegante activas el egotista elegante ya tienes otro monstruo y ahora sí es tu sincro entonces siempre puedes tener al sincro en el campo y también otra de las cartas importantes es el nido de la golondrina esto más que nada para poderte salvar en caso de que te seleccionan a tus monstruos poderlo quitar y sacar otro huey y ahora sí hacer tus combinaciones igual pueden meter la lanza prohibida para poderse salvar de varias cartas de magia trampa pero bueno lo estándar de siempre aquí pongo unos cuantos ejemplos de existan bien y la forma en la que la gente está contrarrestando el deck de arpías es con el número 18 patriarca heráldico de hecho también las mismas arpías lo corren porque también lo pueden sacar ustedes tienen decks de varios monstruos de nivel 4 y tienen esta carta pueden meterla para contrarrestar este deck que vamos a estar viendo mucho que es lo que hace si hay dos monstruos con el mismo nombre en el campo desacoplas un material seleccionas uno de estos y todos los demás monstruos con el mismo nombre se destruyen eso quiere decir todas las arpías cambian su nombre en el campo a dama arpía por lo tanto cualquier dos arpías que estén en el campo tienen exactamente el mismo nombre puedes activar el efecto elegir una para no destruirla y las demás se destruyen entonces que siempre vas a elegir las de nivel 4 para destruir la de nivel 8 dependiendo de la situación y la otra es que también impide que se puedan invocar más monstruos con el mismo nombre desgraciadamente las arpías cuando están en el extra de eco en la mano no tienen ese nombre por lo tanto si podrían ser invocados las únicas que no pueden ser invocados de ninguna manera es dama arpía número 1 2 3 y la ciber dama arpía porque éstas siempre son tratadas como dama arpía de hecho incluso el mismo juego no te permite meter varias de estas cartas porque tienen el mismo nombre y eso significa que también cartas para revivir a las arpías no van a poder hacerlo porque porque en el cementerio si tienen un nombre por lo tanto no pueden ser revividas y también vuelve inútil el egotista elegante porque solamente puede sacar a la dama arpía entonces mientras esté en el campo de este güey vuelve inútil ciertas cartas de las arpías por eso como dije es la mejor forma de contrarrestarlas vale ese es el tir 1 debido a su gran fuerza actualmente es el mejor deck y también es muy barato por lo tanto también se va a ver mucho lo esencial del deck sale en la misma mini caja lo único realmente caro sería el nido de la golondrina y todo lo demás son estables quiere decir que se pueden ir cambiando por lo que uno tenga incluso los exis también se pueden cambiar por lo que uno tenga vale nos vamos a el segundo deck de que también voy a poner como tir 1 ojo este deck no es tan poderoso de hecho incluso en la página de duelings meta ya lo han sacado de la tier list pero es el deck que más vamos a ver el deck más querido por muchos el deck de los blue eyes triple piedra con triple consonancia casi siempre empiezan con eso y si no empiezan con el sabio para poder sacar la piedra de una vez y aunque no tengan la consonancia para poder descartar a la piedra casi siempre tienen alguna de sus cartas estables para poder descartar también ya sea corte de karma rompe rayeky o incluso el vórtice relámpago hay muchas opciones por ahí e igual en el extra deck creo que lo estándar es dos de estos un vermilion por si las moscas un dragón plateado en caso de no tener tantas cartas de los cantantes lo que hace la gente es quitar el dragón plateado cerúleo y meter la melodía del dragón para poder tener otra otra jugada que es el dragón alternativo junto con el dragón blanco de azules sacarlo con una sola carta y así poder invocar a este güey y bueno casi gigante también es otra opción para los sin cross 9 hay más opciones y como existe tenemos este güey también está el dragulón entre otras cartas vale no vamos a entrar detalles porque es lo mismo de siempre y creo que todo el mundo lo está viendo casi todos los días entonces no hay necesidad de explicarlo vale ahora sí nos pasamos a el primer tier 2 como dije el anterior nada más era por el uso no por su fuerza pero este sí es bueno este sí es poderoso ya lo veíamos venir cuando tocaron muy poco la habilidad la habilidad todavía se puede usar por cierto esta habilidad no es es onomato juego el deck de onomats se juegan con los tres subabancho dos o tres de los utopía uno de estos uno a dos de los guantes ese que vas a querer descartar cuando uses tus robos la mayoría de la gente usa hermana dos hermanas gaga pero si hay gente en que usa uno y un hola tornado o incluso ninguna hermana y dos holas tornados eso sí lo veía venir cuando salió la banlist les mencioné eso no va a solucionar el problema debieron de haber tocado el robo muchos de los jugadores onomats ya habían dicho si tocaban el robo simplemente quitaban el robo y ponían el hola tornado a dos era lo bueno de eso que a huevo tenían que sacar el hola tornado no podían robar más cartas no podían sacarlo ni incluso con el onomato juego pero dejando el robo suelto fue como que no pues simplemente o quito el hola tornado y pongo otras cartas para quitar back row o dejo un hola tornado dos holas tornados y como tengo todavía el robo puedo seguir robando sigue estando el mismo problema de que puedo sacar el hola tornado fácilmente entonces no se solucionó nada el deck sigue estando fuerte al cual como ya habíamos dicho cuando vimos la banlist por lo menos se hubieran puesto una restricción con la habilidad en lugar de nada más bajarle de dos a uno pero bueno existe rango 6 tienen dos opciones m7 o el rebotador fotónico el rebotador es más para empezar cuando tú empiezas lo dejas en el campo así puedes negar efectos de monstruos y este es más para cuando ya pasan turnos para poder regresar monstruos a la mano y todos los demás rangos 4 son los genéricos los que ustedes tengan igual aquí cuando copien el deck recuerden nada más cambiar la habilidad por o no mato juego digo cualquier persona que esté jugando o no más ya sabe eso y este va a ser un deck muy usado dentro de la copa kc porque porque es el mejor deck o teca de estos momentos y ya saben que el formato de la kc siempre es bueno estar siendo tecas porque porque ahorras tiempo y entre más de los sagas si tu promedio es de un más de un 50 por ciento de victorias hacer más duelos te va a beneficiar vale vamos ahora sí a los tier 3 empezamos con los fire kings que algunos podrían decir que es tier 2 pero bueno yo lo voy a dejar como tier 3 este usa robo del destino para poder robar exactamente lo que necesiten igualmente como todo güey que usa el robo del destino usan cartas para defenderse ser escuribos el boxeador indómito pelo o cairoide dependiendo de lo que tengas en el deck tienen los buscadores de tenky para poder sacar el monstruo que necesiten casi siempre van a sacar el avatar de fuego arbata el cual puede negar efectos de monstruos en el campo y también puede ciclar los monstruos que ya tengas en el cementerio que de alguna manera tu oponente haya logrado sobrepasar casi siempre va a ser el gar unix porque es el que destruye todos los monstruos en el campo esos son los dos principales obviamente tenemos también la isla para poder destruir o poder invocar depende de lo que necesitemos también tenemos la embestida para poder invocar cuando no tengamos nada y empezar la jugada entonces hay muchas formas en las que empiezan con este deck y como estás limpiando monstruos nada más no estás limpiando back row lo que vas a querer es cartas para destruir su back row debido a que prefieres tener el velo que está limitado a tres no usamos el ciclón del cosmos por más que es una buena carta para también puede activar el robo del destino prefieres el velo entonces por eso es que están metiendo tifón del espacio o otras cosas para poder limpiar paga y bueno exist aquí hay unos cuantos ejemplos nada más son de relleno también va nos vamos a el siguiente deck el deck de los thunder dragon que siguen estando fuertes seguramente este ahora sí va a ser tocado ya ha estado mucho tiempo en el meta así que konami vuelve a tocar al de oscuridad a tres o a dos lo que quieras pero bueno igual muchos están usando robo del destino con este deck triple del halcón para poder invocar un monstruo thunder dragon al ser descartado se da la jugabilidad este güey que se tira al cementerio por sí mismo igual que los de luz y entre estos dos pueden crearte el cementerio luz oscuridad para poder invocar al levionero y poder destronar el back row pero igual tenemos el lobo uno para crear cementerio tenemos para buscar con el cofredor sellado también tenemos otro buscador con la melodía que siempre juegan varias cartas porque están tirando mucho al cementerio y en caso de emergencia también para poder usar robo del destino tienen el boxeador velo indómito y también la esfera curivo o si prefieren usar cairo y igual está por ahí pero al igual que el anterior deck si tienen que otras cartas limitadas a dos pues obviamente no van a poder usarlo va y aquí otros ejemplos de los monstruos rangos 6 rangos 8 y 4 es que podrían sacar igual es muy difícil sacar el de 5 pero igual lo menciono vale don el dragon es otro deck tier 3 y nada más para rellenar la nueva caja trae un buen deck que es posible que se meta dentro de la tier list y es el deck del red dragon archifien el deck de los resonadores ahora con el resonador carmesín ojo igual aquí es otra habilidad ahorita les voy a decir cuál es pero bueno vamos a empezar con las cartas de la nueva caja llamada resonador que puede buscar cualquiera de los dos resonadores estos son los más importantes uno se puede invocar de manera especial y el otro cuando es invocado puede convocar a otro wey de manera especial entonces casi siempre vas a poder hacer tus sincros fácilmente de todas maneras el mismo rey andal se puede invocar de manera especial si hay un monstruo demonio de menos de 1500 entonces también cumplen estos dos weyes así que es fácil más bien los efectos de estos weyes va a ser por si quieres invocar a otro wey un ejemplo este que están usando muchas personas que pueden negar efectos de monstruos ojo ten cuidado porque es obligatorio usar su efecto pero bueno con eso ya tenemos un sincron nivel 6 es por eso que usamos tres veces el dragón elevador porque es lo más sencillo de hacer en este deck y lo mejor es que cuando es invocado por sincronía puede revivir un monstruo resonador que siempre vas a ir por este para que te pueda activar el segundo efecto de recuperarte puntos de vida ya sea que elijas a un monstruo del oponente o a tu propio dragón elevador y aumentes 2000 puntos de vida y con eso ya puedas pagar el regaño solemne y poder negar cualquier carta que controle tu oponente sin la necesidad de preocuparte por los 3000 puntos de vida que vas a pagar a también puede negar invocaciones por cierto y bueno como ya tienes 6 y otros 2 en el campo ya vas a poder hacer 8 ya sea el red demon dragon o el dragón del final oscuro que creo que es mejorcito ya que éste puede seleccionar un monstruo dentro de tu adversario y mandarlo al cementerio no lo destruye no lo destierra solamente lo manda lo único malo es que si selecciona pero bueno el monstruo pierde 500 puntos de ataque tu monstruo pierde 500 puntos de ataque ya al final y listo en caso de que necesites evolucionar otra vez puede ser el sincro 10 pero bueno también tiene cartas aparte de la negación para quitar más back row que es hola tornado o si tifón del espacio místico aquí pueden cambiarlo por lo que ustedes deseen igual y luego les subo este deck al canal pero yo no tengo las cartas así que si alguien no tiene y me quiere prestar la cuenta se le agradecería muchísimo vale y ahora sí cuál es la habilidad para poder sacar con este deck la habilidad ya está dentro de las misiones especiales tal vez algunos ya lo tengan es la de invocar la misión de invocar al dragón archidemonio 30 veces jugando como jack atlas tengo un deck de farmeo en el canal lo único es que era usando de sincronía recuerden de sincronía está limitado a uno pero no hay problema pueden poner otra carta mágica para recuperar puntos de vida y de sincronía una vez un turno una vez otro turno básicamente el deck de farmeo de tabler y bueno la habilidad resonancia demónica muestras un resonador devuelve una carta de la mano al deck y añade otro monstruo de tipo demonio nivel 4 o inferior básicamente acomoda tu mano por supuesto la habilidad se restringe si tienes a que tengas 10 o más cartas resonador o monstruo de tipo demonio y que el extra deck solamente existan monstruos de sincronía de tipo dragón lo cual no hay ningún problema el deck precisamente cumple con todo eso incluso con el hecho de que sea puramente monstruos dragón sincronía incluso también todos son de tipo oscuridad de atributo oscuridad así que perfecto cumplimos con todo por cierto si necesitan más demonios recuerden que la esfera curivo también es un demonio vale y con eso terminamos con los mejores decks que vamos a ver en esta copa kc resumen tier 1 harpies tier 1 también blue eyes este como dije no es tanto por su poder sino más por su uso tier 2 onomat tier 3 far king y los thunder dragon y de la nueva caja tenemos los red demon dragon los resonadores díganme ustedes qué opinan en los comentarios que dex pondrían dentro de la tier list que dex creen que también vayamos a ver mucho dentro de esta copa kc por mi parte eso será todo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal sin un hecho y nos vemos en la próxima bye bye y